Golpe contraataque, no alcanza a ser. Sí, el tiro de esquina, el remate, gol. ¡De la máquina! El remate de cabeza en una buena llegada por parte del equipo de Cruz Azul. Fútbol en tus manos, Percel llegando de atrás para conectar y rematar de cabeza y mandar el balón al fondo, Juan Escobar. Gana Cruz Azul, 1 por 0.